Ya no te estaba gustando, eh Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos cargando Cuando me escribió y me dijo a mí Y le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío Qué rico, Dios mío No es como yo, no le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dejó un patrón Leí el en to' y me hizo Yo sé que lo notó y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Yo me invito a salir a bailar Y tú dices, bien, es normal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude decirle que no El amor me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invito a salir a bailar Un perreí de acelería Un perreí de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no No pude no decirle que no No pude no decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Él no me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico No E.J.